Bueno, Gravity Falls empieza con unos acordes En realidad el acorde es cuando suena así Y esto lo hace como arpegiado Esto solo es poner la mano acá Yo pongo la mano, el dedo, este en el La Este en el Fa Y el otro, por ejemplo, yo hago Fa, Re, La, Re, Fa, Re, La, Re Yo no muevo la mano, la mano está ya en su posición Y solo bajo los dedos que tocan Fa, Re, La, Fa, Re, La, Re, Fa, Re, La, Re Después cambia Fa, Do, La, Do, Fa, Do, Do O sea, estas dos no las moví Solo cambié del Re al Do Fa, Do, La, Do, Fa, Do, La Entonces Fa, Re, La, Re, Fa, Do Fa, Do, La, Do, Fa, Do, La, Do Y después cambio un poquito la posición Acá, solo cierro un poquito la mano Y lo que estaba en el Fa Lo pongo en el Mi Entonces me queda Mi Do sostenido La, Mi, Do, La, Do, Mi, Do, La, Do, Mi, Do, La, Do, Mi, Do, La, Do, Mi Mi, Fa, La, Sol, La, Do Fa, 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 La, Sol, Fa, La, La, Sol, Fa, La, La, Do Y acá si bemol Si, 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 Sol, Do, La, Do sostenido, Re O sea Sol, Do natural, La, Do sostenido, Re Otra vez Otra vez Entonces era Pongo la mano en el La y en el Fa Y hago Mi La, Mi, Fa, La, Sol, La, Do Fá, 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 F Sol, do, 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 re Una vez más rápido Sol, do, 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 do Do, 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 do